Con su venia, Presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros diputadas y diputados. El día de hoy estamos discutiendo un importante instrumento para la democracia participativa, la revocación de mandato. Para Movimiento Ciudadano, la revocación de mandato ha sido una de nuestras principales banderas, una causa que hemos defendido y apoyado. Ahora, desde el 2010, Enrique Alfaro se sometió a este instrumento sin que estuviera contemplado en ningún ordenamiento legal. Él quiso regresarles el poder a los ciudadanos. Ustedes ponen, ustedes quitan. Es por ello que consideramos fundamental dignificar el empoderamiento de las y los ciudadanos. Debe concentrarse en la inclusión y participación de estos en todas las esferas de la vida pública del país. La revocación de mandato es una herramienta al alcance de los ciudadanos que no están de acuerdo con la forma de gobernar de sus autoridades y dar por terminado el mandato antes de que dichas autoridades concluyan el periodo para el cual fueron votados. Es una acción que ejercen las y dos ciudadanos para destituir a los malos servidores públicos que no hayan cumplido con sus responsabilidades. Que quede claro, no es un instrumento de ratificación de mandato como se ha pretendido confundir, pues la legitimación ya fue otorgada por el electorado en el voto. En la bancada naranja, consideramos que cualquier esfuerzo por fortalecer el régimen democrático de nuestro país, que no contemple la participación ciudadana como eje fundamental, es un instrumento vacío y sin sentido. Hoy, desde Movimientos Ciudadanos, celebramos que haya existido sensatez, apertura y voluntad democrática en el Senado para corregir este dictamen y evitar que la revocación de mandato se convirtiera en un concurso de popularidad como pretendía el Presidente de la República. La ley de revocación de mandato representa un avance para los ciudadanos. Estoy presentando esta reserva al artículo tercero transitorio para establecer que el INE tenga a disposición de las y los ciudadanos el primero de noviembre, el formato impreso y los medios de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación. El que se tenga un mes antes, pareciera que es para adelantar y en recabar apoyo. El Presidente de la República debe enfocarse en las prioridades como lo son la recuperación económica, la salud y la seguridad de miles de mexicanas y mexicanos y debe de dejar de estar en campaña permanente. Necesitamos más ciudadanas y ciudadanos interesados en los asuntos públicos con herramientas para exigir rendición de cuentas a quienes lo representan. Ello posibilita el control de funcionarios corruptos y que no den resultados. Lo más importante, permite que las voces que nunca se tomaron en cuenta, hoy sean escuchadas. Es cuanto, Presidenta.